Dios, como también Dios, se puede dar a más en el cielo de Dios. Uno de los que creéis en la oración y misa a sus hermanos, amén. Dios, 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 nos doy a las malas de Dios, nos doy a la muerte de Dios. Dios, 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 Dios. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, a por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, a por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, a por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, a por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, el Padre, a por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, el Padre, a por ellos y por nosotros los pecadores, Dios, el Padre, a por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, el Padre, a por ellos y por nosotros los pecadores, ruega, Señor, a por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo era bonito y como todos los pecadores, ahora que en la hora de la muerte, amén. Yo soy el favor, amén. Como ven, en el principio de la muerte, por los hijos de los hijos, amén. En la vida de la muerte, amén. Como ven, en el principio de la muerte, amén. Como ven, aquí andamos, aquí estamos en la Colonia Frontera, aquí en la avenida Valle de Juárez. Y aquí está la iglesia de San Juan de Estadeo. Mire, qué bonito. Ya la miraron por dentro, y aquí estoy sacando por fuera. Nada más que ahí adentro, pues no podía hablar porque están rezando el rosario. Pero iré aquí a la entrada de la iglesia, afuera, pues, pero en un vitral. Tienen a San Juan de Estadeo. No se habló allá para la gente de Villanueva, Zacatecas. Mire, que veneran a San Juan de Estadeo, mire. Ahí está. Y hoy es una miércoles 16 de agosto del año 2023. Y son las 6.42. Y ahí está la iglesita, mire. Para que mire la iglesia. La iglesia católica, aquí en la Colonia Frontera, en la avenida Valle de Juárez. Y es donde mismo, donde está el parque de la familia. Nomás que no sabía qué colonia era. Ya pregunté, ya mire. Se llama Colonia de la Frontera. Colonia de la Frontera. Ahí, aquí en la avenida Valle de Juárez. Mire, ahí está. Para que miren, eh. Que no les platiquen. Ahí está la iglesia de San Juan de Estadeo. Y se mira muy bonito, muy limpio aquí, eh. Muy limpio, muy bonito. No se mira basura. Inclusive ahí en el parque. Ahí tienen que, si sus animales hacen sus necesidades, recojan. Ahí tienen letreros que recojan su basura. O sea, mire. Y esta viene siendo la avenida Valle de Juárez. Pero es la Colonia Frontera. Colonia Frontera. Eh. Colonia de la Frontera. Para que sepan, eh. Entonces, yo soy su amigo, el Toto Segura Videos. Entonces, ahí me ayudarían mucho si se suscriben a mi canal, eh. El Toto Segura Videos en YouTube. También estoy en Facebook, eh. Entonces, ahí les encargo, racita. Si quieren mirar los videos más perrones. Acá con su compa, el Toto Segura Videos, eh. Y esta, miro que esta avenida aquí está muy concurrida, eh. Como es un, como una avenida, un boulevard, una avenida. Pero está, es una calle anchota. Y hay muchos negocios, eh. Mucho estéticas y taquitos y gorditas y flautas. Y de todo, de todo venden, eh. Se mira que está muy, muy concurrida. Dios me los bendiga, racita.